Ustedes dos lean estos. Ustedes junten de estos. Tú, dame un café de momia. ¿Qué crees que traman? No lo sé. ¿Quién dijo eso? ¿Baila? Hola. ¿Te gustaría que me encargue de vigilar a esos sonboys? Puedo ver lo que traman. Como presidente de la clase, esta es mi responsabilidad. Pero gracias. ¿Baila? Bueno, eres muy buena haciendo eso. Quizás deberías vigilarlos. Pero avísame apenas encuentres algo. Sea lo que sea, yo me ocuparé. Creo que algo grande está en el horizonte. ¿Eso fue un trueno? Lo siento. ¡Batería en fuga! Haremos una banda. Y oyó un ruido. Entonces bajó por un túnel oscuro. Lentamente se volteó. Pero lo que vio no era un fantasma. Era... ¡Un humano! ¡Qué atrapante! Vamos, Frankie. Juguemos a susto, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad o susto? ¡Cleo! ¡Susto! Tienes que... ¡Besar a Webby! Claudín, sigues tú. ¿Verdad o susto? Sí. Elijo verdad. ¡Ya sé, ya sé! ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué quieres hacer cuando no tengamos que ocultarnos de los humanos? Bueno, cuando era niña lobo, vivíamos en un cobertizo oscuro y sucio. No había estilo ni arte. Pero luego Monster High me ayudó y descubrí lo bueno que se sentía ser creativa y crear para otros también. Entonces, mi sueño es abrir un salón de belleza. Un lugar para todos. Los humanos y monstruos. Y yo quiero ser la estilista jefa que los hace decir... ¡Auuu! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué bien! Claudín, esa es una idea espectacular. Deberías hacerlo. Sí. Tal vez algún día. ¿O ahora? ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Ahora? Piénsalo. Abrir un salón de belleza es el paso perfecto para revelarnos a los humanos. Podríamos trabajar allí y conocerlos. Pensarán que estamos disfrazadas. Tienes razón. Para que alguien se abra a ti. Nada como un día en un salón de belleza. Pero, chicas... Dígame, ¿dónde pondríamos un salón? ¡Ya sé! La planta de energía abandonada donde me ocultaba. Es el sitio perfecto para una idea de alto voltaje. Esto está pasando muy rápido. ¿Y qué si no estoy lista? ¡Estoy lista! Sí. De acuerdo, hagámoslo. Convirtamos la planta de energía en un grandioso salón. ¡Sí! 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 ¡Ay. ¡Ay. Um...